¿Cómo explicarle a tu marido que tiene que bajar la basura aunque no le guste? Antonio, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan, defienden, atacan y defienden. Si un lateral brasileño que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes sacar la basura aunque no te guste? ¿Eh? Si lo explica con fútbol, lo entiende. Vive la pasión del Mundial con la Bruja Caliente.